El primer matadero de Pitucalella de Asturias acaba de comenzar a funcionar en una pequeña localidad del Consejo de Morcín. Con las ayudas europeas, nacionales y autonómicas, lo que empezó siendo una afición se ha convertido en una actividad profesional. Algunos de los mejores restaurantes de la región ya son sus clientes. Siempre me gustó, ya en vida de mi madre siempre la paisana tuvo gallines, tuvo pitos, y era una cosa que a mí siempre me llamó la atención desde pequeño, desde guaje ya. La producción de queso gamoneo ha repuntado en los últimos años, en parte gracias al impulso de jóvenes que han apostado por quedarse en su territorio y aprender la técnica. Este es el caso de los integrantes de la Sociedad Agraria de Transformación El Señal de Gamoneo de Cangas de Onís. Con la ayuda del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural y el Gobierno del Principado de Asturias, han relanzado la quesería familiar. No estamos en ninguna ciudad, no estamos en un polígono industrial. Estamos aquí en los pueblos, manteniendo el paisaje, manteniendo una forma de vida, una tradición y una cultura. Desde sus comienzos, Monteverde ha ido evolucionando hasta convertirse hoy en una industria innovadora, moderna, dotada de grandes equipos de tecnología y personal altamente cualificado. Además de la propia inversión de sus propietarios a la modernización de sus instalaciones, la empresa ha recibido ayudas del Principado con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. No es fácil retener a la gente, estamos aquí en mitad de la montaña, la gente cada vez está más preparada y hay una oferta muy amplia. Pero algo tenemos que, creo que sabemos retener el talento. ¡Gracias! Aquí, en la Falda del Aramo, en el centro de Asturias, una iniciativa familiar ha permitido, en un terreno escarpado pero hermoso, abrir un matadero de auténtico pitu calella, de textura y sabor inigualables. La historia comenzó con la madre y la abuela de estos dos emprendedores, padre e hijo, que han convertido en un recurso de futuro lo que era una mera afición familiar, criar pitos. Entonces, esto empezó cuando yo me prejubilé de un osa. Siempre me gustó, ya en vida de mi madre, ya siempre la paisana tuvo gallines, tuvo pitos. Y era una cosa que a mí siempre me llamó la atención desde pequeño, desde guaje ya, ¿no? Entonces, bueno, una vez que me prejubilé, pues cogí, teníamos esta finca y empecé con 10 o 12 pitos para comer en casa, para comer por ahí los amigos, bueno, en fin, la familia sobre todo. Entonces, sacóse un CEA para poder vender a algún vecín, bueno, para estar un poquitín más tranquilos y tal. Y en todo esto, claro, yo dije, oye, yo creo que ya está bien, que trabajé de sobra. El guaje, la situación del trabajo estaba jodida, gustó y gusta, y la verdad, ya que está ilusionado con esto. Y tal, y entonces, bueno, fíjose el titular de la cuestión él. Con la ayuda de profesionales experimentados y el respaldo de algunos de los principales restaurantes de la región, el joven amador, que se llama como su padre, y su pareja, se animaron a abrir el primer matadero de Asturias adaptado a sus necesidades. Bueno, pues estamos en un pueblo que se llama El Ballín, y un pueblo pequeñín, y pertenece al consejo de Morcín. Pues nada, estamos en, aquí, desde aquí, por ejemplo, puedes ver lo que hay en la zona del Angliru, Vía Pará, ahí tenemos también la Mostallal ahí enfrente, lo que pasa es que con tanto árbol no se ve. Así que nada, los pitos, aparte de tener sitio por donde andar, tienen muy buenas vistas también. Estas aves se crían aquí mismo, durante el tiempo necesario para que crezcan, y se desarrollen tanto como sea necesario. Pues nada, los pitos, una vez que vienen aquí para mi explotación, los primeros días, pues un día o dos los tenemos encerrados dentro de la nave para que se vayan adaptando un poco al sitio, saber dónde tienen la comida, aparte de tenerlos vigilados, de que no vayan con ningún tipo de enfermedad, ni de catarro, ni de nada. Y luego a los dos, tres días, pues ya salen a lo que hay el prado, y aquí nada, aquí hay lo que se ve, ellos andan por donde quieren, hierba hay poca porque la comen en el acto lo poco que sal, y tienen comida siempre, agua limpia siempre, y nada, bueno, es lo que se ve. El gallinero está dividido en tres partes por las que van pasando las aves en función del tiempo que les queda para pasar por el matadero. Ahora mismo estos, pues, ya son más viejos, llevan más tiempo aquí, y son los que ahora mismo se están sacando a la venta. Y nada, el proceso sería ese, ellos llegan, como conté antes, están aquí, pues dependiendo de la demanda, el tiempo depende básicamente de eso, y una vez que la nave se finaliza ya la venta de ella y queda vacía, pues se procede a limpiarla y a la correspondiente desinfección, y tiene que estar unos días, pues, en la nave vacía y desinfectada, hasta poder meter otra nueva tanda. Cuando alcanzan la edad adecuada, se procede al sacrificio en las instalaciones recientemente inauguradas, que cuentan con todas las aplicaciones que exige la normativa vigente. Por aquí entrarían los pollos metidos en cajas desde las naves, se pondrían aquí dentro de las cajas, y la veterinaria de sanidad que viene cada vez que matamos, pues aquí los revisa. Bueno, antes de matar siempre viene otro veterinario a revisarlos. Y una vez aquí, pues, se cogerían las cajas y tendríamos ya que bajarlos por aquí, que esto ya otra cosa, un poco aquello, que hay que bajarlos una caja que pesa bastante por esta escalera. Y aquí ya, pues, bueno, entraríamos a lo que es el matadero, y se empezaría aquí ya con lo que es el proceso de matar el pollo. Y, bueno, aquí tenemos un aturdidor, que esto sirve para, o sea, es obligatorio en todos los mataderos y con todos los animales, que sirve, pues, como el nombre indica, para aturdir al pollo y en el momento del sangrado que no sufra. Y luego, una vez que sale de aquí, que aquí, bueno, se meten los pollos boca abajo, se cogería la pinza, y aquí le darías en la cresta al pollo y quedaría aturdido. Una vez que sale de aquí, lo meteríamos en la escaldadora, que, bueno, al final es un caldero con agua caliente, se metería ahí a 70 grados, y una vez que sale de ahí ya el pollo mojado, pasaría a la máquina esta, que es una máquina bastante, bueno, para lo que nosotros hacemos aquí, bastante buena, es una máquina de pelar pollos. Y, bueno, una vez finalizado lo que es esto, que es la zona del matadero, la zona sucia, por así decirlo, una vez que salen de aquí, aquí se cuelgan, se limpian, y ya pasaríamos a la zona limpia, que, bueno, básicamente aquí lo que hacemos es abrir la canal, limpiarla por dentro, limpiarla por fuera también, esta zona tiene que estar climatizada obligatoriamente, tenemos ahí el equipo de aire acondicionado, y, bueno, eso, de aquí ya el pollo tiene que salir ya en perfecto estado, ya para el consumo, salvo que tiene que pasar primero por la cadena de frío. Las subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, han permitido desarrollar este pequeño matadero, en el que se sacrifican las aves cuando pesan entre 3 y 6 kilos aproximadamente, que de otro modo seguramente no hubiera sido posible. Recibimos una subvención que viene por parte de la Unión Europea, del Fondo Europeo Agrícola y Desarrollo Rural, tengo que leerlo, que si no, yo para esto soy malo, Gobierno de España y del Ministerio Agrícola, y también una tercera parte que viene del Gobierno del Principado de Asturias, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. De momento el matadero solo funciona uno o dos días por semana, pero la idea de los emprendedores, que han apostado claramente por el desarrollo de una actividad en una zona rural, es ampliar en cuanto les sea posible a medida que mejore la demanda. Pues de momento tampoco llevamos mucho tiempo, de momento la media está entre unos 30 a la semana, algunas semanas, algunos más, hubo una semana de 60 pollos, alguna de un poco menos, pero de momento la media base de momento es esa, la de unos 30 pitos semanales. En carnicerías sí hay alguna carnicería que se vende, por ejemplo en Lugones, en la carnicería de Joby, que se vende, en otra carnicería, una carnicería que se llama Juan, también se vende, en Gijón, en una red de carnicerías que se llama Lumi, también se vende, pero eso es más enfocado hacia la Navidad, venden más por Navidad. Lógicamente, si no tienes un matadero, no puedes matar para el público, para restaurantes, carnicerías y demás, y gracias también a esas ventas a particulares, amigos, familiares y demás, pues nos sostuvimos hasta aguantar hasta este momento que ya tenemos el matadero. Padre e hijo creen que cuidar y sacrificar estos ejemplares tan apreciados culinariamente en Asturias les permitirá abarcar nuevos clientes, tanto carnicerías y establecimientos de restauración como particulares. La mayor parte del queso gamoneo es de producción artesanal y puede decirse que familiar. Este es el caso de esta Sociedad Agraria de Transformación El Ceñal. Esta es la cuarta generación de la misma familia que sigue elaborando quesos con el mismo método. Aquí arriba, en esta pequeña población, en el municipio de Cangas de Onís, es donde operan. Bueno, pues estamos en el pueblo de Gamoneo de Cangas, aquí en el consejo de Cangas de Onís, en el pueblo que con el pueblo de Gamoneo de Onís y dan nombre al quesu de Gamoneo. Corazón prácticamente de los picos de Europa, del parque nacional. Tenemos a los lagos ahí detrás, un mirador de la reina justo ahí enfrente, un jovadón aquí detrás y pues bueno, Cangas ahí al fondo estaría. Para elaborar Gamoneo son necesarias tres leches, vaca, oveja y cabra, en una proporción que en esta quesería la dan los animales estabulados. Pues para hacer el queso de Gamoneo necesitamos leche de oveja, leche de cabra, ahí, y de vaca. Un Gamoneo lleva las tres leches. Por aquí sería donde se ordeñan las cabras y las ovejas. Ahora mismo ya acabamos de ordeñar y está lavando, aquí se ordeñarían las cabras y las ovejas. Ahí tenemos las vacas y la leche viene directamente igual de la sala de ordeño que de las vacas a estos tanques. Son tanques de frío que se conserva, hacemos el queso cada dos días. Aquí se conserva y de aquí pasaría directamente a la sala de elaboración. Debe haber más o menos 70 cabras en ordeño y unas 60 ovejas. Y vacas ahora mismo son 8. Hay que tener un número de animales equilibrado para que la leche sea más o menos igual. No tener un tanto por ciento de vaca que sería lo más rentable y tener poca leche de cabra o oveja. Aquí mismo se encuentra la nave en la que se elabora el queso. Se le da un tratamiento antes de subirlo a la cueva donde adquiere su carácter definitivo con los hongos y regresa pasados dos meses para después ser comercializado. Bueno, pues estamos en la sala de elaboración. La leche que vimos antes en los tanques vendría por esas tuberías. En esta cuba sería donde se cuaja a una temperatura dos horas y media más o menos cuajando. Se acorta con las liras y después se baja aquí al strainer. Aquí se va filtrando el suero, la parte líquida. Sale afuera al depósito de gel. El suero lo utilizamos como alimento para los gochos. Y pues quedaría aquí lo que es la masa para amasar y meter en los moldes. Estos son quesos de ayer. El día que lo haces le echas la sal por una cara y a la mañana siguiente lo que nos cogió se lo quitas, das la vuelta y le echas por otra cara. Estaría aquí esta mañana que pasaría al ahumadero que vamos a ver ahora. Aquí está en el ahumadero. Vemos quesos que se trajeron ayer son más frescos. Cada día va subiendo una balda y de aquí pasan a un secadero donde acaban de secar ya sin humo. Vemos que aquí para que se ahumen hacemos aquí el fuego y está pues constantemente ahumando. Esto sería un secadero después de venir del ahumadero. Aquí hay que tener una temperatura y una humedad controlada para que se sequen. Acabe de secar el queso. El Ceñal tiene seis años y la forman tres socios Sergio, su madre y un tío. En su momento optaron por bajar del puerto y producir el gamoneo del valle por las dificultades que encontraban arriba en el puerto. Para instalarse aquí contaron con la ayuda de los FEDER europeos y el apoyo del gobierno asturiano pero todavía creen que se puede hacer más para promover esta actividad. Bueno, pues somos una SAT una sociedad de transformación y somos tres socios mi madre mi tío y yo. Fue una la nave en la que sería esta fue todo nuevo nos apoyaron bastante bien pero no todo es dar dinero algunos problemas que hay no se arreglan dando dinero hay otro tipo de problemas que hay que remediar de otra manera. En la propia explotación venden el queso a muchos turistas que se acercan hasta esta población de montaña situada a 500 metros de altitud en las estribaciones del Parque Nacional de los Picos de Europa. Venden también a comercios, bares y restaurantes preferentemente de la zona oriental. El queso comercializamos en enteros que son grandes y también en cuñas y después también tenemos la crema o la crema del queso que también se vende bastante bien. Esta es la última quesería de Gamoneo el pueblo que da nombre a este renombrado y exquisito queso. Por fortuna todavía queda quien se ocupa de mantener viva esta actividad. Sí, sí ayuda a mantener población porque bueno no estamos en ninguna ciudad no estamos en un polígono industrial estamos aquí en los pueblos manteniendo el paisaje manteniendo una forma de vida una tradición y una cultura. En esta quesería solo se deja de producir durante dos meses al año para dar un reposo a las vacas ovejas y cabras. El resto del año se elabora sin descanso hasta obtener entre 7 y 8 mil kilos de queso integrados en la denominación de origen protegida. En el año 1970 tres vecinos de Los Oscos deciden asociarse para elaborar queso. Fue el origen de lo que hoy conocemos como Industrias Lácteas Monteverde una empresa dedicada a la elaboración de queso de aroma y sabor suave. Bueno pues estamos a la entrada de las instalaciones que Industrias Lácteas Monteverde tiene aquí en Grandas de Salime son unas instalaciones muy modernas luego tendremos ocasión de visitarlas y con un producto muy auténtico las instalaciones son muy modernas pero la receta es muy arcaica entonces conservamos esa mezcla entre tradición y modernidad que hace que el queso cada vez sea más apreciado. La idea inicial era montar la industria en Villanueva de Oscos pero en aquel momento no había ni siquiera luz eléctrica y tuvieron que desplazarse al concejo vecino más cercano que tenía unas infraestructuras mínimas exigidas. Por eso contactaron con otro socio que posteriormente fue aquí en Grandas de Salime y como las grandísimas empresas hoy empezaron en un garaje y posteriormente ya en el año 79 se constituyeron como en Sociedad Anónima compraron este terreno y fue el inicio de las instalaciones que viviremos. La calidad de su queso prima por encima de las dificultades que puedan derivarse de su ubicación en una zona aislada alejada de las principales vías de comunicación y de cualquier otra actividad industrial. Hay varios motivos por los que salir. De hecho cuando se vino a Grandas de Salime el apoyo financiero que se encontró de un nuevo socio era con el compromiso de que cuando hubiera luz eléctrica se volvería o se implantaría todo en el corazón de los Oscos. Sin embargo aquello tardó más de lo previsto y Monteverde ya había cogido una dimensión que era bastante complicado de trasladar para otra zona. Entonces aquí lo mantenemos por un motivo principal además y es que la leche de la zona no la encontramos en ninguna otra parte. Es una leche en la que las condiciones higiénico-sanitarias de ella han mejorado extraordinariamente desde los orígenes hasta ahora pero además con los pastos de alta montaña le dan unas cualidades organolépticas que no se encuentran en los pastos de la costa y tal. Ese puede ser un poco nuestro secreto. Toda la leche empleada procede exclusivamente de las ganaderías de los Oscos Allande y Galicia. Leche de ganado criado en los mejores pastos de la alta montaña que le confieren al queso unas características y propiedades singulares y únicas. Su elaboración se realiza en modernas instalaciones sometidas a rigurosos y exhaustivos controles higiénicos-sanitarios. Leche de alta montaña muy difícil de encontrar muy difícil de recoger y sobre todo en muchas épocas del año muy complicado por las condiciones climatológicas. Ese es uno de los motivos de que en este momento solamente en esta zona estemos recogiendo nosotros y cubriendo bueno pues aparte de la creación de valor que se puede crear en cualquier empresa pues una labor de responsabilidad social que es importante porque si no la producción de leche prácticamente desaparecería. Bueno, son todos los análisis previos de grasa, proteína, bacteriología que puede tener la leche y que puede causar algún no solamente un defecto en la fabricación sino una contaminación que pudiera derivar en un problema de salud alimentaria y eso está absolutamente controlado. Empresa muy comprometida con la calidad que ha sido reconocida con tres importantes certificaciones de carácter internacional, Monteverde ofrece distintas variedades de queso con sabor y textura diferentes. Básicamente tenemos tres tipos de queso, uno es el tradicional, el origen de Monteverde que es el que comercializamos con la marca Tres Oscos. Es de vaca 100%, aunque a lo largo de estos años ha ido cogiendo distintas variedades, lo hacemos sin sal para productos que o perdón, dietas que requieren unas dietas bajas o consumo de productos bajos en sal, también lo hacemos sin lactosa, cada vez hay una demanda más importante de este tipo de productos, pero siempre sobre la base de 100% leche de vaca. Luego tenemos otro que llamamos el berenguela, berenguela, digamos, podríamos llamarlo el queso de Oscos light, pero porque el queso de Oscos lleva toda su grasa y precisamente es la causa de ese buque tan extraordinario que tiene. El queso de berenguela es bajo en grasa y bajo en sal, queremos desmarcarnos totalmente la línea de Oscos para que Oscos se vea que es esa línea tradicional con toda su leche natural. y por último la última creación fue el queso Asunción. Asunción fue consecuencia de un proyecto que tuvimos hace unos años con la creación de una ganadería propia de leche de cabra. Son muchos los clientes que confían en Industrias Lácteas Monteverde. De hecho, sus distintos quesos están presentes en todas las cadenas de supermercados de la región y tiendas especializadas. Bueno, no cabe duda de que tanto Galicia como Asturias se llevan una parte importante de la producción porque Galicia fue la salida natural durante muchos años desde aquí a Granda de Salime pero allí donde estamos el queso cada vez tiene más aceptación y prácticamente en todas las cadenas nacionales ya estamos vendiendo. Desde sus comienzos Monteverde ha ido evolucionando hasta convertirse hoy en una industria innovadora, moderna, dotada de grandes equipos de tecnología y personal altamente cualificado. Además de la propia inversión de sus propietarios a la modernización de sus instalaciones la empresa ha recibido ayudas del Principado con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Nunca hacemos las inversiones pensando en las ayudas sino que es cuando cuando tenemos ya todo planificado o si hay alguna algún apoyo institucional pues evidentemente tenemos que recurrir a ellos porque si no el esfuerzo sería demasiado grande y la recuperación de la inversión muchas veces la haría casi inviable y sostenible. Entonces si hay que reconocer y además el buen funcionamiento de la administración en los casos en los que hemos tratado con ellos y hemos gestionado ayudas de este tipo. El recurso humano es el mejor activo de la empresa. 55 empleados forman actualmente su plantilla de los cuales 35 trabajan en la planta de Grandas de Saline. En palabras de su dirección el personal es sin duda la mejor inversión que han realizado a lo largo de estos años. En actualidad somos 50 empleados ahora con algunas nuevas acciones que vamos a cometer quizá aumente en dos o tres el nivel de empleo pero aquí sí que quería hacer una mención especial porque si antes hablaba de que uno de los activos más importantes que tenemos es la materia prima el personal es el yo diría el primero o el principal o uno uno de los dos primeros para no para no desmerecer a ninguno la verdad que tenemos una gente muy implicada muy participativa absolutamente dispuesta y que yo creo que siente la empresa como suya y eso a la hora de la calidad del producto a la hora de la calidad higiénico-sanitaria la calidad industrial la calidad de gestión todo eso se nota no es fácil retener a la gente estamos aquí en mitad de la montaña la gente cada vez está más preparada y hay una oferta muy amplia pero algo tenemos que creo que sabemos retener el talento desde sus inicios como quesería artesanal Industrias Lácteas Monteverde ha dado grandes pasos en el camino de la excelencia y la innovación sin perder nunca el sabor tradicional de los quesos hechos en la alta montaña en la alta montaña que le��이 sobre el sentido de la calidad donde se nota la alta montaña en la alta montaña en la alta montaña en la alta montaña Gracias.